Breves informativas en Radio República. En la reunión, los grupos presentes fueron el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Zaharoff, el Movimiento para los Derechos Civiles Rosa Parks, la Casa de Presos Ernesto Madruga, el Movimiento de Derechos Humanos Mario Manuel de la Peña, el Movimiento Nacional de Resistencia Pedro Luis Hoytel, la Alianza Democrática Oriental y la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Aunque la actividad se desarrolló bajo vigilancia policial, numerosos activistas lograron llegar al encuentro y realizar su actividad, según reiteró Jorge Luis García Pérez Antunes, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Rosa María Payá dijo desde La Habana que la vigilancia sobre su familia se ha mantenido cuatro meses después de la muerte de su padre, el líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas. La joven relata que cada vez que su familia y sus amistades se dirigen al cementerio para rendir tributo a su padre, son vigilados por guardias de la policía política y la seguridad del estado. Esta vigilancia también era constante sobre su padre. No obstante, la familia Payá ha continuado exigiendo que se realice una investigación independiente de los incidentes que llevaron a la muerte a Oswaldo Payá Sardiñas y al joven activista Jaro Cepero Escalante. Incluso este pasado martes 27 de noviembre, Rosa María lanzó su propio blog, el cual usará para seguir exigiendo justicia en el caso de su padre y de Jaro, además de servir para dar a conocer al mundo, en sus palabras, la mirada de una joven que lucha diario por una Cuba libre. Varios cocheros en Vanes, Holguín, se declararon en huelga este pasado martes 27 de noviembre, una protesta que ha continuado a través del día de hoy, miércoles, según la dama de Blanco e integrante de la Alianza Democrática Oriental, Marta Díaz Rondón. La activista explica que el paro se debe a que sus tarifas de cobro han sido reducidas de 2 pesos a 1 peso. Al menos 3 de estos cocheros fueron golpeados por la policía política este martes y uno de ellos fue detenido y aún permanece en una unidad policial y pudiera ser procesado por desacato. Los cocheros han continuado su protesta y al parecer no cesarán hasta que logren su objetivo, aseveró Díaz Rondón. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.